¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te tengo un video tutorial de iniciación para la creación del metaverso en el mundo real, como lo diría Niantic. Hoy haremos un tutorial de Lightship ARDK. Empezaré con un ejemplo inicial. Trabajaré con Plane Detection y luego ya iré creando otras experiencias. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos a crear una experiencia con Plane Detection, que se podría decir que es uno de los ejemplos más sencillos. Si este video es bien recibido, iré creando más contenido con mayor dificultad. ¡Manos a la obra! Lo primero que debes hacer es entrar a la plataforma Niantic Lightship. Crear tu cuenta y por fin podrás descargar el Developer Kit. Aquí también encontrarás los examples de scenes. Descárgalo también, pues nos servirá para más adelante. Investiga toda la plataforma. Hay muy buena documentación. Ahora vamos a Unity Hub. Actualmente para trabajar con Lightship necesitas la versión 2019 LTS de Unity. En esta instalación debes considerar también descargar Android y todos los elementos necesarios. Aceptamos todo y esperamos tranquilamente. ¡Listo! Ahora vamos a crear nuestro proyecto con la plantilla 3D. Y luego agregar un buen nombre, pero no como el mío. El mesh-demo podría ser mi segundo video. Esperemos que cargue. Listo. Ya vemos nuestro proyecto en blanco. Vamos a hacer los ajustes necesarios en Build Settings. Primero cambiamos de plataforma hacia Android. Luego vamos a Player Settings. Cambiamos el Company Name. Luego en la opción Other Settings, eliminamos Bullcam de Graphics API. Agregamos un segundo OpenGL. El nivel mínimo de API es el 21. El Scripting Backend no debe ser Mono. Y en Target Architecture elegimos ARM64 y deshabilitamos el ARM7. ¡Listo! Eso es todo. Solo no te olvides que al compilar selecciones la escena. Ahora te dejo un tip. He visto en la documentación y en el foro, que al abrir el Unity Hub, debes seleccionar la plataforma Android. Así que para este video, yo cerré el proyecto e hice ese cambio. Ahora que ya regresamos, importamos el Package Inicial. Esperemos a que cargue. ¡Y listo! Apareció en Assets nuestra carpeta ARDK. En estos momentos, vamos a crear la experiencia. Utilizaremos el Main Camera. Aquí agregaremos los scripts necesarios. Pero primero cambiamos el Clear Flag por un color sólido. Luego seleccionamos Add Component. Y agregaremos el R Session Manager. Esto nos permite habilitar la experiencia general. Después utilizamos el R Camera Position Helper. Aquí vamos a definir la cámara a utilizar. En nuestro caso será Main Camera. Luego agregamos el R Rendering Manager. Este ya estará definiendo el Main Camera por Default. Y ahora voy a agregar algo sumamente importante y es que muchas veces fallamos en esto. Que es agregar el Android Permission Requestor. Y aquí tenemos que habilitar el permiso. El Size será número 1. Y el elemento será Camera. Se podría decir que este es el Setup Inicial para la experiencia de Lightship. Al agregar el R Plane Manager, ya estaré dirigiendo la experiencia hacia la detección de planos. Ahora, en Plane Prefab, agregaré un elemento con el mismo nombre. El Detected Plane Types jugará un papel fundamental. Lo que necesitamos en estos momentos es agregar el Package de ejemplo de Lightship. Esto nos permitirá agregar más elementos importantes. ¡Listo! Ya aparece la carpeta en Assets. Ahora vamos a Project Settings. Entramos a Tag and Layer. Y agregamos el siguiente texto. ARDK Mock Word en Layer. Este paso es esencial, porque al no agregarlo te saltará un error al compilarlo. Esto está relacionado a generar un test dentro de la experiencia. Genial, regresamos a Main Camera. Agregamos un R Cursor Renderer. Ya saben que cualquier elemento que mencionemos con Camera estará relacionado al Main Camera. Y como Cursor Object agregaremos un cubo simple y pequeño. Luego agregaremos un R Heat Tester. El Heat Test Type será importante para conectar la experiencia de la detección. Mira las opciones que tenemos. En Placement Object agregaremos el objeto que debe aparecer. Tenemos que ajustar correctamente las propiedades. Por eso en Detected Plane Types seleccionaré Horizontal. Luego en Heat Test Type utilizaré la opción Existing Plane. Y en Placement Object tenemos que agregar otro elemento diferente al cursor. Aquí ya puedes incluir cualquier elemento 3D, como por ejemplo un Yeti. Aquí tienes que ajustarlo bien el escena. Pero lo más sencillo sería agregar otro cubo, como por ejemplo el cubo rojo. Ya tenemos todo listo. Entramos a Build Setting. Debemos conectar nuestro Smartphone. Ya sabes que debes estar en Modo Desarrollador. Para que al vincularlo tengamos la seguridad que se generará el APK correctamente. Hacemos clic a Build & Run y esperamos. Aquí lo tenemos. Mapeamos el espacio. El cubo blanco es el cruzor. Y si hacemos Tab, aparecerán los cubos rojos. Llenemos el espacio de cubos. Seguiremos explorando y creando experiencias interesantes. Recuerda que esto es solo el paso inicial. Si te gustó, déjame un buen like y comenta. Estaré generando más contenido. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.